La nutrición es uno de los pilares fundamentales a tener en cuenta durante el embarazo. Esta vez fuimos hasta el consultorio de la doctora Isabel Schoch para conocer algunos tips a tener en cuenta para cuidar nuestra alimentación y también hablamos sobre algunos mitos de las abuelas. Los hábitos se aprenden en la casa, en el lugar donde uno está mayor tiempo y como hablábamos la vez pasada, los niños aprenden sobre todo por lo que ven, más que por lo que uno le dice. Entonces está bueno implementar los hábitos saludables desde el embarazo. Tengo varias consultas y derivaciones de colegas por el embarazo, por embarazadas ya con situaciones patológicas. Hay varias patologías relacionadas a la alimentación que se presentan en el embarazo. Lo ideal sería recibir la derivación estando con un embarazo todavía sin patologías. Y las patologías más frecuentes son la obesidad relacionada al embarazo, la diabetes, la hipertensión. Y todo esto se puede prevenir con una buena alimentación y con actividad física. Dependiendo, por supuesto, de la persona, de las posibilidades que tenga y si está indicado por el obstetra. De eso siempre trabajamos en conjunto con los obstetras. Recibo las derivaciones, veo los laboratorios y dependiendo de eso realizo el plan alimentario. Los hábitos saludables se aprenden desde el hogar y por eso es importante tenerlos en cuenta desde el primer mes de embarazo. Está muy bueno tener una muy buena alimentación desde que uno sabe que está embarazada, ¿no? Ya con un test positivo sabemos que tenemos que cuidarnos más porque tenemos una vida dentro nuestro. Y eso es importante, sobre todo, hacer hincapié en no consumir alcohol, ¿sí? En todos los tóxicos, incluyendo el tabaco. Es muy importante desecharlos realmente mientras uno está embarazada. Cuando me dicen las mamás, bueno, tengo una adicción por los dulces o estoy muy ansiosa. El viejo antojo que nos dicen siempre las abuelas, las mamás. Bueno, hay que tratar de limitarlos un poco, ¿no? Uno sí, por supuesto, que la ansiedad que lleva al embarazo en sí, de cómo irá todo el embarazo, cómo será nuestro bebé, las preparaciones que uno tiene que tener, lleva a tener un poquito más de ansiedad y las personas que tienden a llevar la ansiedad hacia la comida, bueno, es normal. Lo importante es que tienen que tener una, todas tenemos que tener una información adecuada, ¿no? Por otra parte, la especialista en nutrición hizo hincapié en la cantidad de calorías que se deben aumentar en cada trimestre del embarazo y aseguró que en el primer trimestre no es necesario subir de peso. Sabemos que, bueno, también tiene que ver con las costumbres que dicen, bueno, ahora que estás embarazada tenés que comer más, tenés que comer por dos. No, no hace falta comer por dos. En realidad, sobre todo, bueno, en el primer trimestre del embarazo no hace falta subir nada de peso, ¿sí? Salvo que venga la paciente, por eso siempre es importante el plan alimentario que sea personalizado. Si una paciente viene con un peso normal, no hace falta aumentar para nada el primer trimestre de embarazo. Si viene con bajo peso, bueno, entonces sí, tenemos que fortalecer un poquito más, tratar de que aumente un poquito de peso ya desde el primer tiempo. Y si viene con sobrepeso, tratar de mantenerlo también. Nunca es un objetivo durante el embarazo el descenso de peso. Pasa que a veces cuando uno realiza un plan alimentario con una dieta saludable y venía comiendo muchos dulces, muchas grasas, bueno, puede ser que baje de peso, pero no es el objetivo que sigue ni el obstetra ni el nutricionista. Para evitar las náuseas, la doctora recomendó, entre otras cosas, evitar la comida con mucho aroma, consumir alimentos tibios y evitar los medicamentos salvo que estos estén indicados por el obstetra. Tenemos que tener en cuenta, también, aparte de no aumentar tanto de peso, sobre todo en el primer trimestre, de las náuseas que se presentan, ¿no? No solamente los antojos, sino también las náuseas. Esa sensación desagradable ante ciertos olores, ante ciertas comidas. Y es una sensación que realmente no se puede prever, no puede saber cuándo va a suceder. Realmente es una sensación muy desagradable. Lo que tratamos en ese momento es de, por ejemplo, las personas que están, las señoras que están en una vivienda, en una cocina, tratar de mantenerla bien ventilada. Tratar de no comer alimentos que tengan demasiados olores, demasiados aromas. Tratar de evitar los perfumes, los desodorantes, todo eso, sobre todo con la olfativa, se despiertan las náuseas. Entonces, tratar de mantener esas pautas nos van a evitar esa sensación desagradable. Consumir alimentos tibios, o sea, ni muy fríos ni muy calientes, eso también ayuda, ¿no? Tratar de no consumir medicamentos, si no son vómitos o náuseas persistentes, realmente hay que tratar de evitar todo tipo de medicación, salvo que esté bien indicada por el obstetra. Por otra parte, recomendó los alimentos con ácido fólico en el primer trimestre y los alimentos con hierro en el segundo, mientras que en el tercer trimestre sí es necesario aumentar las calorías y tener en cuenta el consumo de agua. En el segundo trimestre ya podemos aumentar un poquito más las calorías, 300 calorías, 200 a 300 calorías aproximadamente, dependiendo del peso siempre como hablábamos antes. En el primer trimestre hace falta, también eso me olvidaba decirte, aumentar la cantidad de ácido fólico. Esto evita que se produzcan anemias en el segundo trimestre, ¿no? Y bueno, en cuanto a lo alimentario, comer más carnes, legumbres, verduras de hoja verde, tienen bastante ácido fólico, entonces no haría falta un suplemento demasiado fuerte. Siempre los obstetras indican ácido fólico y está muy bien tomarlo, porque eso previene un mal cierre del tubo neural, entonces es importante suplementarlo aparte de la dieta. En el segundo trimestre lo que más falta nos hace es hierro. Entonces, también con carnes, con hígado, con legumbres, con frutos secos, podemos, con semillas también, las semillas están muy bien indicadas, podemos suplementar con hierro con la dieta. Aparte, los obstetras también indican hierro, generalmente por vía oral, ¿no? Salvo que haya bajado mucho el nivel de glóbulos rojos de la mamá, sobre todo de concentración de hemoglobina en el glóbulo rojo, entonces muchas veces se tiene que indicar también por vía intramuscular o endovenosa, ¿no? Entonces, decíamos que en el segundo trimestre sí ya podemos aumentar las calorías. Ahora son 250, 300 calorías. Eso se consigue consumiendo dos frutas más o una factura, ¿no? O un alpacor o en realidad tratar de evitar de consumir estos alimentos que tienen mucha cantidad de calorías y con pocos nutrientes. Entonces, ¿qué vamos a elegir? Dos frutas o una fruta y una copotera de cereal extra de lo que comíamos en el primer trimestre. En el tercer trimestre necesitamos un poco más de calorías. Son 350 calorías más aproximadamente que debemos consumir. Hablando en general, dependiendo del peso de la paciente, ¿no? Pero ahí se come un poquito más. Y eso se consigue a lo mejor con una fruta, una porción más de cereal y un trozo de queso. Y es suficiente y está bien nutrido. Es muy importante también indicar buena cantidad de líquido durante todo el embarazo, ¿sí? Sabemos que todo lo que significa el líquido amniótico, el flujo sanguíneo, se aumenta un montón durante el embarazo. Entonces, es una buena costumbre, un buen hábito para la embarazada tomar agua. La comida fraccionada ayuda mucho, sobre todo en el tercer trimestre, porque ahí es donde se presentan síntomas, sobre todo de acidez. Como el bebé crece, aprieta un poco el estómago y ese ácido del estómago sube muchas veces hacia el esófago y puede provocar hasta dolor de garganta, dolor de pecho. Y es ahí donde se indica la embarazada, dormir en posición semisentada, alimentarse de manera fraccionada, 5 o 6 comidas al día, pequeñas cantidades y una muy buena masticación. Que ese es un muy buen hábito que puede adquirir ya desde el embarazo. El bebé también va a asimilar esos conocimientos, los demás niños que vivan en la casa también, masticar más veces cada bocado ayuda muchísimo a la digestión. Recordemos que tenemos dientes en la boca, en el estómago no, así que hay que masticar muy bien. También en la boca tenemos amirazas, anivales que van haciendo la primera digestión de los hidratos de carbono. Al masticar muy bien, pasa muy bien por el esófago y el estómago prácticamente no tiene que trabajar. Va a tener una muy buena digestión, no se va a sentir tan fatigado después de comer, tan fatigada después de comer. En general esos son hábitos que y hacerlos correctamente nos van a evitar todas las enfermedades asociadas a la alimentación en el embarazo. Y está muy bueno que uno, cuando ya lo sabe, cuando ha asimilado esos conceptos, pueda transmitirlos. Sacarnos ya todos esos mitos que tenemos de ancestros, que nos vienen diciendo que tenemos que comer más, que tiene que ser todo hipercalórico, la verdad que no es necesario. Además, es importante tener en cuenta los antecedentes de cada paciente para poder brindar una dieta adecuada en el embarazo. Muchas veces pasa que uno googlea, ¿no? Y no siempre lo que uno ve en internet es para la persona en cuestión. Cada persona es un mundo aparte, ¿sí? Tenemos que ver si viene con un médico, con una nutricionista. Es saber ante qué paciente estamos hablando. No tomar el embarazo como una enfermedad, sino saber los antecedentes. Por ejemplo, si una persona, si una mujer tiene un embarazo, ya con sobrepeso, tiene antecedentes familiares de diabetes, de dislipemia, problema de colesterol, la mamá tuvo bebés muy grandes. Bueno, son antecedentes que uno tiene que hacer en la historia clínica, como para saber qué dieta es la adecuada para cada uno. Si es una persona que no tiene antecedentes patológicos, la familia, tanto del lado paterno como materno, no tiene antecedentes de haber tenido diabetes, obesidad en el embarazo, hipertensión en el embarazo, bueno, es tomar en cuenta estos consejos que estuvimos hablando. Si ya sabemos que tenemos antecedentes, ya estamos con sobrepeso, siempre es mejor tratar con un especialista de nutrición, como en mi caso, o con una licenciada en nutrición que pueda ordenar bien su dieta y con la cual pueda tener algunos controles para adecuar la dieta a sus necesidades. Eso es muy importante. La dieta no tiene que ser algo solamente que yo te lo indico y lo tenés que hacer porque yo te dije, sino que cada dieta tiene que adecuarse a la persona, a su familia, a su trabajo, a su situación económica. Son varias cuestiones que tenemos que tener en cuenta para realizar un plan alimentario. En relación al aumento de peso, la doctora destacó que puede ir entre los 9 y los 15 kilos dependiendo del estado nutricional de la mamá. Mira, lo indicado, si ya es una persona que viene con obesidad y embarazo, es que no aumente más de 10, 12 kilos durante todo el embarazo. Generalmente se consigue haciendo un buen plan alimentario, no aumentar hasta más, no más de 9 kilos. Si viene con un peso normal, hasta 12 kilos estaría bien, de 9 a 12 kilos que aumente, no habría hasta 15 kilos, se puede tolerar. Y si viene con bajo peso, entre 2 y 15 kilos. ¿Qué sucede cuando se supera ese aumento de peso? Nada, necesita más controles. Sí, más controles pediátricos, más controles de laboratorio, controles de depresión muchas veces. Se producen edemas por ahí, por distintos problemas. Ya hay como una estasis venosa en el embarazo, por lo cual a las mujeres se les inflama, se les hinchan las piernas, se les llenan de agua, se les matizan las piernas. También tenemos que tener en cuenta que el bebé está apretando, digamos, las venas más gordas, más gruesitas que tenemos en el abdomen, que traen la sangre desde los pies hacia el corazón. Entonces, muchas veces se producen estos edemas. Tenemos que tener un buen descanso, y aparte no exagerar con la sal de los alimentos. Esto también es como que conduce a aumentar el riesgo de edemas, el riesgo de hipertensión. Bueno, son varios datos que tenemos que tener en cuenta. Sí es muy importante que la embarazada tenga todos los controles correctamente hechos con un obstetra. En general, tratar de encontrar un médico, un obstetra, con quien uno pueda hablar, pueda sacarse todas las dudas. Las consultas con el obstetra son muy importantes. Es más importante que se la saque un obstetra que un familiar o una vecina. Entonces, hay que sacarse por lo menos una consulta trimestral para sacarse todas las dudas y todas las demás para los controles de laboratorio y demás.